Miles de personas disfrazadas y aguardando las 12 campanadas para recibir el año. Esa es una imagen ya tradicional en la Nochevieja Coineña... ...y desde este 2015 además puede ser para los participantes en la cita... ...una forma de recibir los primeros ingresos del año. El Área de Festejos Municipal ha decidido convocar un concurso de disfraces... ...para premiar los más originales y divertidos... ...que podamos ver la última noche del año en la Plaza Bermúdez de la Rubia. Presentamos como novedad el concurso de disfraces... ...también atendiendo a la voz de aquellos jóvenes y no tan jóvenes... ...que nos pedían este concurso año tras año... ...y bueno, lo hemos querido poner en marcha... ...pues también para valorar esa costumbre nuestra de los coineños y coineñas. Los participantes tendrán un plazo medio amplio para poder subir su foto... ...para que esa noche disfruten al máximo, se echen la foto... ...pero puedan disfrutar y tendrán hasta el máximo del 4 de enero... ...para subir su foto a las redes sociales... ...etiquetando al Ayuntamiento. La mecánica del concurso es muy sencilla... ...y los interesados tendrán tiempo de sobra para enviar sus fotos... ...a las redes sociales habilitadas al efecto... ...para que la participación no interfiera en la celebración... ...de la fiesta de fin de año. Es muy fácil participar puesto que solamente tienes que venir... ...como es normal, disfrazado o disfrazada... ...a nuestra Plaza de Pescado o a la Alameda... ...y a nuestra fiesta de Nochevieja en particular... ...hacerse una foto, subirla a Facebook o a Twitter... ...etiquetando, muy importante etiquetar al Ayuntamiento... ...para que nos coste que estás participando... ...en el concurso con el hashtag Nochevieja COIN 2015. Como en muchas ocasiones los disfraces se realizan en grupo... ...desde la Concejalía se ha optado por crear dos categorías... ...en esta primera edición del certamen. Los premios pues serán, hemos distinguido entre los de grupo... ...porque sabemos que van muchos grupos... ...a la Nochevieja y individuales... ...por tanto el de grupo estará valorado en 300 euros... ...y el individual de 100 euros... ...es una forma de comenzar a valorar esta tradición que tenemos... ...que queríamos poner en marcha... ...porque creo que es muy importante... ...y que venían pidiéndonos... ...y queremos atender a esa demanda de la ciudadanía". En relación a esa noche del 31 de diciembre... ...desde el área de festejo... ...se ha querido informar a los vecinos... ...que la retransmisión de las 12 campanadas... ...y todo el ambiente de la Plaza del Pescado... ...podrán seguirse desde la carpa... ...que se instalará en la Alameda. "...ya que estamos hablando de Nochevieja... ...pues que como novedad en esta fiesta tan particular nuestra... ...pues también podrán disfrutar para ver las campanadas de la Plaza... ...en la carpa de la Alameda... ...eso hemos pensado que puede ser bueno para aquellas personas... ...que no se quieran meter en la multitud... ...a lo mejor aquellos padres y madres... ...que tengan niños pequeños y pequeñas... ...pues que puedan disfrutar también de nuestra nochevieja... ...en la calle, en la carpa de la Alameda... ...de una forma pues más tranquila". "...la hice ilusión cuando le llamas de partido..."